El jueves pasado cometimos un error en Boring Capital que podría habernos costado muy muy caro. Gracias a Dios, al final no nos costó de hecho prácticamente nada caro, ya lo veréis ahora mismo. La verdad es que fue una operación que, bueno, bastante normal, pero si realmente vamos un poquito más allá, es cierto que fue nuestra, obviamente, entera responsabilidad y también una mala práctica. Entonces, en el podcast de hoy no solo te voy a estar hablando de qué fue exactamente lo que hicimos el jueves, que posiblemente, si me seguís en redes sociales, muchos ya lo sepáis, ya que emitimos un comunicado de disculpas con los clientes. Insisto, no por la pérdida monetaria que causamos, que insisto, que fue muy muy pequeña, sino por el riesgo que asumimos y, joder, que podría habernos salido muy muy caro. Gracias a Dios no fue así, pero bueno, la verdad es que nosotros, al menos, tenemos una ética de trabajo que nos, pues, la verdad es que decidimos hacer una carta de disculpas con los clientes y, además, publicarla en nuestras redes sociales de forma totalmente pública porque nuestro compromiso, ya sabéis, tenemos un compromiso con la transparencia que creemos que es importante, ¿no?, para la gente que nos escucha, que nos oye, que nos lee, que puede ser cliente o no puede ser cliente, pero creo que es algo que se agradece en este sector financiero donde, sobre todo en redes sociales, temas de internet online, etcétera, hay mucha opacidad, hay mucha gente que, no diréis que estafa, porque hay gente que no estafa, pero sí que hace cosas que, al menos, bajo mi punto de vista, no están bien. Entonces, nosotros tratamos de diferenciarnos lo máximo posible y creemos que una de esas formas de hacerlo es a través de la transparencia. Entonces, obviamente, en este podcast no solo te voy a hablar de esto, sino también te voy a estar hablando un poquito de cómo puedes aprovechar este susto, porque ha sido un susto que tuvimos nosotros, para tú evitarlo y así no asumir este tipo de riesgos en tu operativa de forma personal. Así que no pretendo que este podcast solo sea de una historieta, sino que también pretendo que tenga una especie de moraleja, o que no moraleja, sino que apliquéis los siguientes principios a vuestra operativa, de forma que, pues, reduzcáis bastante vuestro riesgo potencial y, obviamente, a largo plazo, maximicéis vuestra rentabilidad en bolsa, que al final es de lo que se trata. Bien, ¿qué ocurrió? Hablo del jueves, vamos a remontarnos al jueves pasado. El jueves pasado tuvimos los datos de subsidios por desempleo, peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, y el dato, creo que, si no recuerdo mal, lo estoy diciendo de memoria, fue de 107.000 subsidios por desempleo frente a los 110.000 esperados. Es decir, 3.000 subsidios por desempleo menos de los esperados. El mercado de trabajo, en definitiva, con la lectura de este gráfico, o sea, de este dato, perdón, estaba prácticamente dentro de lo estimado, ¿vale? Una ralentización respecto a los últimos meses. Este dato que superaba las expectativas de forma, digamos, positiva por un poquito, pero, vamos, ya sabéis, entre 107.000 a 110.000 nóminas por desempleo, pues prácticamente está dentro de lo esperado. ¿Cuál es la desviación? Un 2,3%, prácticamente dentro de lo esperado. Recordemos que, en estas últimas semanas, lo que más mueve al mercado, lo que más mueve al S&P 500, lo que más mueve a las acciones en bolsa, son los datos de mercado laboral. ¿Por qué? Porque un mercado de mercado... Perdón, no sé ni qué digo. Porque un dato de mercado laboral positivo, un mercado laboral fuerte, implica que la FED va a tener que estar con políticas monetarias restrictivas durante más tiempo. Entonces, si el dato de paro sale, por ejemplo, muy bueno, sí, es bueno para la economía en sí, pero contraintuitivamente es malo para el mercado. ¿Por qué? Porque la FED tiene que mantener los tipos más altos durante más tiempo, porque tiene que enfriar la economía para reducir la inflación. Mientras que un dato de empleo negativo, al menos lo que el mercado lee, ¿estará en lo correcto o no estará en lo correcto? Pero lo que el mercado lee es que, ostras, un dato de empleo negativo, lo que significa es que la economía está más fría de lo que esperábamos, la inflación va a ser menor, porque si hay más gente desempleada, hay menos consumo, el precio baja, etc. Y, por lo tanto, los tipos de interés van a tener que estar altos durante menos tiempo. ¿Vale? Esta es la lectura que hace el mercado. Entonces, volviendo al jueves, el jueves tuvimos la... Perdón, que me ha llegado la notificación. Vale, ya está. El jueves tuvimos el dato de subsidios por desempleo, que, como os he dicho, fue prácticamente el estimado. 107.000 frente a 110.000. Esa semana también habíamos tenido tanto los datos de Holtz, que sí que es cierto que marcaban, apuntaban a un mercado laboral fuerte, pero, sin embargo, los datos de Holtz era una encuesta que ya hablamos aquí, que era poco fiable. Y luego tuvimos los datos de empleo según la consultora ADP, que marcaban todo lo contrario a Holtz, ¿no? Una ralentización en el mercado laboral y, en definitiva, un mercado laboral débil. Entonces, en esta perspectiva, nosotros, pues, obviamente, siempre estamos, estamos todo el día analizando acciones y teníamos una empresa que era Costco, C-O-S-T, que es una empresa de... Bueno, una empresa súper grande, 250.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Una empresa que, además, estaba saliendo de una base bastante interesante, un hombro cabeza a hombro, un VCP. Además, es una empresa que, en los últimos resultados empresariales que habían sido la semana pasada, había sorprendido en cuanto a ventas de forma positiva, creciendo un 6% año tras año. La verdad es que una empresa, joder, pues, muy grande, muy buena, con una figura técnica bastante buena. Y como es una empresa, insisto, tan grande, la volatilidad era poca. Entonces, nosotros compramos acciones de Costco a 570 dólares por acción. Bien. Eso es la idea de inversión que mandamos el jueves. Hasta aquí todo normal. Pusimos un stop loss ceñido, pues, porque estamos en un mercado volátil y nos gusta tener stop loss ceñidos para mantener las pérdidas a raya. Y esto es realmente lo que nos ha salvado el culo, las cosas como son, pusimos un stop a 100... ¡Ay, 100! Si está a 500, mal. A 560, 559, algo así. Una pérdida máxima de un 1,8%. Bien. ¿Qué pasó? El viernes teníamos los datos del mercado laboral, digamos, de tasa de paro, lo que es la tasa de paro en sí, y lo que es el número de las nuevas contrataciones, ¿vale? Es decir, digamos, los datos del mercado de empleo principales. Entonces, nosotros, claro, obviamente tenemos en nuestro calendario, tenemos siempre señalados los datos económicamente sensibles que pueden mover el mercado, y obviamente, pues, antes de un dato importante, pues, tratamos de minimizar nuestro impacto, o sea, nuestra exposición en nuestra cartera, o bien vendiendo las acciones, o bien no comprando, o bien comprando solo la mitad de la posición, este tipo de cosas que se hacen, ¿no? Yo creo que es algo totalmente normal. Por ejemplo, esta semana, por si no lo sabéis, el jueves tenemos los datos de inflación al productor, perdón, el miércoles tenemos los datos de inflación al productor en Estados Unidos, que se espera que sea del 1,6% en septiembre, el jueves tenemos los datos de IPC, la inflación al consumidor, que se espera que sea del 3,6%, una décima menos que en agosto, y obviamente, pues, en Boring Capital, al menos vamos a esperarnos mínimo hasta el miércoles, antes de comprar nada, o al menos si compramos algo, que es que tenemos, insisto, varias empresas en seguimiento, y no sabemos si van a romper o no, pero esperaríamos al miércoles o compraríamos media posición, o el 40% para gestión de riesgo, ¿no? Pero este es el tema, ¿no? Entonces, el viernes pasado teníamos estos datos de empleo, y, bueno, obviamente lo teníamos señalado, como que es un dato que puede mover el mercado, por supuesto que sí, que hay cierto riesgo, al final cuando invertimos en bolsa siempre hay riesgo, pero como habían salido los datos de subsidios por desempleo dentro de lo estimado, la encuesta de la consultora de EP también estaba marcando ralentización del mercado, y, en definitiva, había varios indicadores que nos iban a decir que el mercado laboral pues tampoco iba a sorprender de ninguna forma, la verdad es que, pues, compramos las acciones de Costco, digamos, de forma normal y de forma totalmente tranquila. Pero, ¿qué ocurre? Llega el viernes, salen a las dos y media de la tarde, una hora antes de que abra el mercado, y salen los datos de desempleo, salen los datos de, bueno, digamos, de nuevos empleos creados y también la tasa de desempleo. ¿Y qué ocurre? Que el número de empleos creados duplica la estimación, ¿vale? Esto es un número, es la mayor desviación en un número de los últimos dos años a nivel de dato de empleo, es decir, es algo que se podría catalogar de cisne negro, la verdad, nadie lo esperaba, nosotros no lo esperábamos, fíjate, o sea, nosotros teníamos, tenemos siempre, obviamente, estimaciones hechas de lo que puede pasar, buen escenario, escenario medio, escenario malo, tenemos, obviamente, modelos estadísticos que tampoco son nada así que alucinas, son modelos estadísticos normales, y esto, vamos, no lo teníamos considerado en ningún escenario. ¿Qué pasa? El mercado cae un 1%, un 1 y pico por ciento, cae fuerte, y bueno, pese a esto, es cierto que la tasa de paro salió peor de la esperada, o sea, que es mejor para el mercado, digamos que había varios datos disonantes, pero bueno, caída brutal. ¿Qué pasa? Que llega Costco, y en adición a esto, pues la empresa empieza cayendo un 0,3%, nosotros pues decimos bastante bien, ¿no? El mercado cae un 1 y pico, nuestra empresa cae un 0,3%, bien, lógicamente Costco era una empresa con poca volatilidad. Sin embargo, vemos que a lo largo de la tarde, pum, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, y nos empiezan a saltar las alarmas a nosotros, en plan, ostras, ¿qué está sucediendo? O es cierto que el mercado está cayendo todo, es cierto que, pues obviamente el dato de empleo había sido muy, muy peor del esperado para el mercado, pero vámonos, nos está sorprendiendo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Entonces, en ese momento decidimos nosotros, vale, vamos a bajar el stop loss un momento, y de esta forma, pues vamos a, digamos, porque, insisto, pensábamos, y lo puse por redes personalmente, pero pensábamos que el viernes el mercado iba a rebotar, y de hecho rebotó bastante, por lo que os digo, la disonancia entre la tasa de empleo y el número de nuevos puestos de trabajo creados, ¿no? Entonces, lo que decidimos fue bajar el stop loss de 560 o 559 a 550, ¿no? Para tratar de amortiguar eso. ¿Qué pasa? Que según mandamos el mensaje a nuestros clientes de, oye, bajamos el stop loss, el mercado hizo pum, y vamos, algunos clientes sí que les dio tiempo a bajarlos, pero si tenemos 300 y pico clientes, igual les dio tiempo a 15. Entonces, porque fue mandar el mensaje y a los 30 segundos tocó el stop, ¿no? y vendimos a 560, pues fue del 1,7%, es decir, una pérdida pequeña, pero, bueno, si veis el gráfico de Costco, la verdad es que la caída es extrañísima, de hecho, ha sido el día con más volatilidad de Costco en los últimos dos años, lo cual es algo que manda huevos, ¿no? Pero, entonces nosotros, claro, decidimos emitir un comunicado de disculpas, ¿por qué? Porque muchas personas, a raíz de que hayamos hecho público el discurso, dicen, Arnau, qué narices, estáis pidiendo perdón por haber perdido un 1,7%, un 1,8% en una operación en bolsa, en un mercado volátil, o sea, qué narices, ¿no? ¿Qué haces? Esto es bolsa, obviamente va a haber operaciones que ganéis, va a haber operaciones que perdáis, no es necesario, ¿no? Y no, o sea, nosotros no hemos hecho un comunicado, digamos, disculpándonos por haber perdido, o sea, eso obviamente es inherente, cualquier cliente, cualquier persona que se interesa por el mundo de la bolsa, va a saber que va a haber días mejores, días peores, semanas mejores, semanas peores, meses mejores, meses peores, cuando obviamente hay tanta volatilidad, pues todo puede pasar, y es una pérdida bastante pequeña. La razón por la que nos disculpamos nosotros con los clientes de Boring Capital fue por haber comprado Costco, ¿vale? Costco o cualquier acción, ¿eh? Aunque nos hubiese salido bien, lo hubiésemos considerado un error igual, porque creo que pasamos por alto, subestimamos muchísimo esos datos de empleo que salían el viernes, y la importancia que tenían en el mercado, porque tenemos que tener en cuenta que al final nosotros, en Boring Capital, y yo personalmente somos profesionales de la bolsa, o al menos está un poco, o sea, no joder, vivimos de esto, y no solo con nuestros clientes, sino que hacemos aquí un podcast diario, la newsletter, por redes sociales, nos ve, nos escucha mucha gente, miles de personas que aunque no sean clientes, joder, pues de alguna u otra forma influenciamos un poquito su forma de pensar acerca del mercado, y claro, cuando nosotros, con nuestro dinero, pero también con la confianza que nos depositan los clientes, decidimos comprar una empresa el día de antes de un dato tan volátil como fue el dato del viernes, ostras, nosotros creemos que tenemos, obviamente ha sido un error, y que tenemos que pedir perdón por ello, perdón, porque cada cliente que se ha hecho, o sea, cada persona que se ha hecho cliente de Boring Capital, lo ha hecho, confiando en nosotros que tenemos la suficiente capacidad de gestionar el riesgo, la suficiente capacidad de entender cuando un evento macroeconómico puede mover el mercado, o puede no moverlo, y claro, nosotros la semana pasada esto nos lo saltamos, es cierto que los datos de empleo fueron excepcionalmente anomal, casi fueron una anomalía estadística, es cierto que justo la volatilidad de Costco en específico fue una anomalía de los últimos dos años, es cierto que se juntaron varias cosas, digamos, que jugaban en nuestra en contra, y también es cierto que gracias a nuestros top loss, que ya sabéis que es la herramienta número uno de gestión de riesgo, y por este tipo de cosas os la recomiendo, pues nos sacó con un 1,8% de rentabilidad negativa, a los 10-15 clientes que les dio tiempo a bajar el stop, les sacó con un 2-2,5% de rentabilidad negativa, que es muy poca pérdida, si no hubiésemos tenido stop hubiésemos llegado a perder un 4 o un 5%, así que siempre stop loss amigos, y luego se recuperó, pero bueno, al final pues esto es bolsa, pero la razón insisto por la que nos disculpamos con todos nuestros clientes, y por la que hicimos pública la declaración digamos de disculpas, o el informe, a ver, no me gusta llamarlo declaración de disculpas, sino me gusta más llamarlo como una nota, fue una explicación más que unas disculpas en sí, fue eso, que nosotros se supone que tenemos que tener en todo momento controlado qué eventos macroeconómicos pueden mover el mercado y cuáles no, y la semana pasada lo hicimos mal, y la semana pasada cometimos un error, un error que gracias a Dios insisto, se ha saldado con una pérdida bastante pequeña, pero que en cualquier otro escenario, perfectamente, podríamos haber abierto con un gap del menos 5%, del menos 10%, y haber perdido un 5% o un 10%, pese a que tuviésemos el stop, quiero decir, las disculpas no son por la pérdida de un 1,8%, o sea, eso es ridículo, es una pérdida muy baja, y en octubre de hecho, en Boring Capital hemos caído un 1,8%, que es, bueno, hemos hecho dos operaciones, cerramos el lunes pasado, cerramos una operación con un 0% de rentabilidad, de hecho un poquito más por el tipo de cambio, pero bueno, eso no lo contamos nunca, y luego cerramos esta con un menos 1,8%, y es decir, estamos perdiendo muy poco en octubre, el mercado está muy volátil, de hecho, gracias a Dios, estamos ahora 100% liquidez, por todo el tema de Israel, hoy no nos vamos a comer ese día previsiblemente negativo, entonces, quiero decir que, el impacto ha sido mínimo, incluso hasta, se puede decir que positivo, según como habla el mercado hoy, sin embargo, es más, un tema de honrar un poquito la confianza que tienen los clientes en nosotros, entonces, si están escuchando esto, y aunque no seas cliente, y realmente, joder, pues tomas un poquito en serio, o tienes en consideración lo que comentamos en el podcast, en la newsletter, en redes sociales, también quiero disculparme contigo, porque en este caso, incluso no hemos sido leales a nuestra palabra, donde siempre decimos que, no hay que comprar nada el día de antes de un evento, no hay que comprar nunca cuando viene un evento significativo, que puede mover el mercado, y es algo que reitero, por cierto, nunca compréis una empresa, nunca compréis un valor, un activo, el día antes de resultados, la semana antes de resultados, el día antes de un dato, por ejemplo, que el de inflación, que tenemos esta semana, un dato de minutos de la FED, una decisión de tipos de interés, y si lo hacéis, pues tened claro que hay que hacerlo con muy poco capital, con parte de un activo, si puede ser, con ciertas formas de gestionar el riesgo, como stop loss dinámicos, stop loss en after hours, etcétera, es un poquito lo que quiero que sepáis, también esto me sirve para aprovechar, a decir que al final, pues todos somos humanos, que da igual el gestor que seas, da igual que lleves 30 años trabajando para JP Morgan, en la high class, que al final, pues todo el mundo se puede equivocar, somos humanos, pero es cierto que este tipo de equivocaciones, al menos en Boring Capital, no deberían suceder, entonces, nos hemos salvado, por los pelos, de hecho, esto lo cuento porque me parece interesante, a principios de año, hubo un servicio, bueno, creo que siguen en activos, no lo sé, pero un servicio similar a Boring Capital, de ideas de inversión, ya sabéis que estos últimos años, ha habido muchos, muchos servicios similares, pero bueno, muy pocos hemos sobrevivido, ¿no? Pero a principios de año, unos cometieron un error bastante, no similar, su error fue más por omisión, que de hecho comentamos en este podcast, y de hecho, en el curso premium de bolsa, hay una clase, justo hablando de, no dando nombres, sino hablando de qué le pasó a esa acción, y cómo identificar esos patrones de riesgo, pero compraron una empresa que tenía un riesgo de que, prácticamente, la mayoría de sus ingresos provenían de un solo cliente, ¿vale? Entonces, nosotros hemos dicho muchas veces, que hay que revisar siempre el formulario 10K, porque las empresas ahí reportan los riesgos, ayuda a parte de riesgos, y si ves un riesgo que es, que esa empresa depende solo de un cliente, pues ten cuidado, porque si ese cliente se va, es posible que la empresa se desplome en bolsa. Pues estos chicos compraron acciones de esa empresa, y pues como a la semana de comprarlo, el cliente efectivamente se fue, los dejó, y la acción cayó, no un 1,8%, que ha sido nuestro caso, sino que cayó un 50%, y además fue en gap, es decir, no le saltó el stop, o sea, aunque tú tengas un stop a un menos 3%, si la acción abre un menos 50%, no te va a saltar en menos 3%, te va a saltar en menos 50%, ¿no? En el primer precio, donde encuentre demanda. Entonces, esto es un caso muy al extremo, es un caso que, pues si da que tengas un mínimo de cuidado, pues no debería pasar, pero es algo que puede pasar. Entonces, si estás invirtiendo, ten en cuenta esto, no solo los eventos macroeconómicos, que es el error que hemos cometido nosotros esta semana pasada, sino, ostras, también los, digamos, riesgos sistémicos que tiene la acción per se, ¿no? en sí. Entonces, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy, espero que sea servido. También, obviamente, lo he dicho, Trasladar nuestras disculpas, nuestras más sinceras disculpas, insisto, tanto a los clientes, como a los oyentes del podcast, porque hemos incumplido una máxima nuestra, y hemos como faltado un poco a nuestra palabra. Insisto, no tiene nada que ver con los rendimientos, ¿eh? Podría Costco incluso haberse disparado un 10%, un 5%, que el error seguiría estando ahí. Porque al final, en bolsa, puedes cometer errores, pero al final pueden tener o no consecuencias. En este caso, no ha tenido mucha consecuencia, incluso podría haber salido bien, pero sigue siendo un error. Me explico, ¿no? Entonces, si tú arrastras un error en el largo plazo, eventualmente vas a palmar. Y eso es un poco lo que queremos evitar. Por supuesto, tomamos nosotros cartas sobre el asunto. Nosotros, por supuesto, aprendemos de este error, que es un error que cometemos muy poco, pero insisto, a partir de ahora vamos a poner una atención minuciosa a este tipo de eventos. Y también, pues, invitarte a ti como oyente a también tener esa atención minuciosa en cuanto a comprar o no comprar activos días antes de un dato macroeconómico importante y también de tener una gestión de riesgo y una gestión, una conservación de capital, digamos, implacable. Creo que es al final lo mejor. Nosotros, la verdad es que estoy aliviado porque la pérdida podría haber sido grande, de verdad os lo digo, pero bueno, espero que este podcast os haya servido. Un poco más, un poco diferente porque no tengo ni siquiera un, no suelo tener guión, pero tampoco tenía ni los puntos principales, así que, lo siento, si he estado un poco dubitativo por momentos, pero bueno, he tratado, de verdad, son palabras que estoy diciendo desde el corazón. Y nada más, amigos, esta semana viene una semana relativamente volátil. Nosotros tenemos varias empresas en la watchlist, pero seguramente, si operamos, lo hagamos con poco capital. Podéis haceros clientes en boringcapital.net, como siempre. Un abrazo, chicos y nos vemos en redes sociales o mañana con otro podcast. Adiós.